Querido papá, he decidido escribirte una canción Porque quizás no haya el momento ni la ocasión Para poder decir que simplemente eres el mejor Siempre conté con tu mano y tu paciencia para saber Perdonarme esas locuras que jamás pude cambiar Eran tiempos en los que buscaba mi propia verdad Te pido perdón si en algún momento no supe corresponder A tu silencio y ese amor incondicional Hacia mamá, esos amores que ahora no se encuentran ya Entonces ha llegado el momento que lo sepas Que me siento orgulloso de ser tu hijo Entonces ha llegado la ocasión para decirte Que nadie te podrá igualar jamás Eres increíble papá, no lo dudes Me saco el sombrero y te prometemos Que lucharemos hasta el final Por reivindicar el arte, la música y el amor De la decencia que inspiraste a mi corazón Entonces ha llegado el momento que lo sepas Que me siento orgulloso de ser tu hijo Entonces ha llegado la ocasión para decirte Que nadie te podrá igualar jamás Pues eres increíble papá, no lo dudes Me saco el sombrero y te prometemos Que lucharemos hasta el final Por reivindicar el arte, la música y el amor La decencia que inspiraste a mi corazón Muchas gracias papá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video